La clase de hoy, como os he dicho, era que vamos a empezar ahora una Game Jam. Vamos a tener 80 minutos, a partir de cuando yo os diga ya, para que cada equipo cree un juego. Y el juego que vais a crear tiene que estar basado en este modelo, que os voy a poner aquí. Y vuestra tarea como ingenieros consiste en precisamente lo que vais a tener que hacer con el vuestro. Simplificad lo que veis aquí lo suficiente como para que os dé tiempo a hacerlo en 80 minutos. Se supone que ya habéis probado hacer sistemas, ya habéis probado hacer gestores de entidades, este tipo de cosas. Tenéis al menos un Starfield, podéis tener unas entidades con las que se recorran, dibujen, borren, este tipo de cosas. Y este modelo de juego, evidentemente no lo tenéis que hacer con gráficos, con cajas. Tenéis que diseñar algo como esto, no igual, sino basado en, ojo, vuestra intención tiene que ser simplificar eso, para hacer algo similar, jugable, en 80 minutos. Este juego es un minijuego, por así decirlo, que va incluido en un juego llamado Combat School. Escuela de combate. Esto sería la segunda pantalla del Combat School. Y es un juego así como de entrenamiento para ser miembro de la armada, ¿vale? Como para ser un Geo o similar. Y entonces en la segunda pantalla es un entrenamiento en un campo de tiro, de disparar a dianas. Y este es el juego que deberéis hacer. Como os digo, no tenéis que hacerlo igual. Lo que tenéis que es fijaros en las mecánicas y diseñad vuestro propio juego basado en esas mecánicas en 80 minutos. Como veis en lo que consiste, simplemente yo tengo que dispararle a unas dianas que van apareciendo en grupos. Me aparecen grupitos de dianas y yo les disparo. Si tiro todas las dianas, pues más puntos. Si no las tiro, pues menos puntos. El juego, si tuvierais que hacerlo exactamente igual en 80 minutos, no da tiempo. Trabajamos con recursos limitados. Vuestro recurso limitado ahora mismo es 80 minutos. Y tenéis que intentar en 80 minutos hacer lo mejor posible basado en eso. ¿De acuerdo? Así que poneos a trabajar y tenéis 80 minutos para intentar hacer eso. Y si queréis volver a verlo, segunda pantalla del juego Combat School. ¿De acuerdo? Para Amstrad, no lo miréis el de arcade. ¿De acuerdo? これ va a haber un juego con lu Ada. ¿De acuerdo? El juego de hacerlo. Juntos terminos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?